La semana pasada te mostramos cómo Renault Argentina renovó su gama de vehículos. Ahora es momento de volver a la presentación para conocer los aspectos comerciales de esta renovación y todo lo que la marca del rombo tiene proyectado para su futuro en nuestro mercado. Y con la nueva Duster de fondo estamos con Alejandro Reggi, director comercial de Renault Argentina. Alejandro, bienvenido al programa. ¿Cómo fue el trabajo de precios al importar esta nueva gama con estos nuevos equipamientos que nos contabas? ¿Cómo decís? Bueno, porque lo principal es que queremos que los tres autos sean un éxito. Y eso es tener disponibilidad. Hoy lo que decidimos dentro de Renault Argentina es volver a posicionar a Sandero, a Stepway y a Duster en un auto de volumen. Y para ser un auto de volumen necesitábamos dos cosas. Primero renovarlo y lo segundo además de la renovación, por supuesto, era mantener los precios para ser volumen. Los precios respetando, obviamente precios sugeridos, pero respetando las versiones anteriores. ¿Y volumen asegurado hasta fin de año? Por lo menos hasta septiembre seguro, que es el programa de lanzamiento. Y estamos ya poniendo en firme septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esperemos que nos falten. Creemos que vamos a tener autos hasta septiembre. No vamos a tener ningún inconveniente. Octubre, noviembre, diciembre, por supuesto, está en producción. Lo que te digo, ¿por qué es septiembre? Porque nosotros están viniendo. Están fabricándose, están viniendo, están arriba de los barcos. Están en lo que se llama, bueno, la línea de producción entre el puerto de Buenos Aires, el concesionario y la fábrica de CBP en Curitiba. También hay que decir que estos autos, tanto el Sandero como el Stakeway, como el Logan en el futuro, a partir del año que viene va a ser fabricado en Argentina. Alejandro, muchísimas gracias. Un completísimo panorama de la marca y nos vemos seguramente en el salón o tal vez antes. Te invito a descubrir los nuevos lanzamientos que tengamos ahora acá el 18 de junio. Y ahora es el turno de Julieta Roger, directora de comunicación de Renault Argentina. Julieta, bueno, bienvenida en primer lugar a nuestro programa. Bueno, contanos un poquito, Julieta, el presente de Renault en este 2015. Así es, como decís, es un año muy especial también para Renault Argentina. Ha arrancado difundiendo fuertes inversiones. En el caso que tiene que ver con este lanzamiento, hemos anunciado 100 millones de dólares para producir en nuestra fábrica Santa Isabel el próximo año. Sandero, Sandero Stakeway y Logan. Así que hoy lo que estamos lanzando con Sandero y Sandero Stakeway particularmente viene de Brasil. Pero ya en el 2016 vamos a estar incorporando, vender, digamos, con producción nacional. Y también no quedamos ahí, sino que hemos lanzado también una fuerte inversión de 600 millones de dólares, entrando en un segmento totalmente nuevo para Renault Argentina, para Renault a nivel mundial, ya que vamos a estar fabricando en nuestra planta de Santa Isabel una pickup de una tonelada. Y no solo con marca Renault, sino que Nissan y Mercedes-Benz. Así que realmente es un momento muy importante para nosotros, que no culmina hoy. Hoy estamos presentando estos tres vehículos, Sandero, Stakeway y Duster fase 2. Pero también vamos a continuar. Hay un año muy intenso para la marca. Viene dentro de muy poquito tiempo, prácticamente un mes, el Salón del Automóvil de Buenos Aires, donde también tenemos muchas novedades, no solo de importancia local para Argentina, sino que también de una relevancia regional. Así que muy felices de contarlo y de que estemos aquí también en esta renovación tan fuerte de la gama Renault. Producir un vehículo nuevo siempre es un orgullo para una terminal, para una planta. En el caso de Renault va a tener un doble, un plus, que va a ser, como decías, en el caso de la pickup, es la primera pickup que Renault va a fabricar. Y parte de esa producción va a ser en nuestro país, nada menos. Así es, realmente es muy importante. Y como bien decís, especialmente este año, que hoy estamos festejando la historia. Estamos festejando los 60 años de la fábrica Santa Isabel y poder asegurar un futuro, digamos, tan rico en novedades y tan rico en incorporación de nuevos vehículos a nuevos segmentos para Renault Argentina. Realmente, como decís, es un orgullo muy especial y muy sentido particularmente en nuestra fábrica Santa Isabel en Córdoba. Bueno, vamos a probar los productos Andero, Andero Stateway, Duster, y esperar el Salón del Automóvil con más novedades. Así es, los esperamos en el Salón, los invitamos a que visiten el Salón del Automóvil, que particularmente para Renault Argentina va a ser un momento muy especial y con muchas novedades. Julieta, como siempre, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.